...arqueología y geografía bíblica. Y ahora vamos a estudiar la primera civilización y el diluvio de Noé esta noche. Ahora los historiadores dicen que la civilización comenzó exactamente por casualidad y precisamente por casualidad en donde la Biblia lo dice haber comenzado. Por años han tratado de decir los eruditos que la civilización comenzó en África, pero ya eso han perdido ese rumbo sabiendo que no tenían razón y ahora están diciendo que toda la civilización, la cultura, el hombre moderno comenzó exactamente de donde la Biblia lo dice haber comenzado, ¿en dónde? Mesopotamia. Mesopotamia. ¿Qué quiere decir? Tierra entre aguas o ríos. ¿Ok? Tenemos aquí Eúfrates y el río Tigres. Dos ríos. Mesopotamia. ¿Ok? Era una tierra bien fértil. ¿Ok? Mira Génesis capítulo 2 versículo 10. Dice la Biblia. Y salió a un río de Edén para regar el huerto y desde allí se repartía en cuatro cabezas. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y puso ley en el huerto. ¿Ok? Esto se llama el huerto de Edén. Una pirámide. En este lugar, esta tierra bien lujosa y fértil y frondosa. ¿Ok? ¿Qué pasó? El hombre fue puesto. ¿Ok? ¿Dónde comenzó la civilización? En donde los eruditos y la Biblia concuerdan en eso. Y los eruditos no tienen opción. Los científicos no tienen opción. Porque toda la evidencia se amonta para defender nuestra postura y la Biblia. ¿Ok? Mejor dicho, para defender la Biblia. Ahora, el libro más antiguo es el libro de Job en la Biblia. Aunque hay otros libros o otras escrituras antiguas, como por ejemplo, el campesino elocuente de Egipto, en los años 1800 a.C. Eso se llama el campesino elocuente. Hay lo que se llama también la epopeya de Gilgamesh. De Gilgamesh. ¿Ok? Epopeya de Gilgamesh. De Babolonia. ¿Ok? En los mismos años antes de Cristo, 1800. Hay lo que se llama el libro de los muertos en Egipcia. En Egipto. ¿Ok? En los mismos años. 1800. Creo yo que Job fue escrito antes de aquellos. ¿Ok? Antes de aquellos. Ahora, digo yo, Jeff McCartley, que el libro más antiguo en el mundo es el libro de Job. Y ahora yo les voy a dar la evidencia de que yo, de que, como yo he dicho, Job es el libro más antiguo. Primero que nada, hebreo es el lenguaje más antiguo. Y el único libro escrito, el único libro antiguo que fue escrito en hebreo es el libro de Job. Ahora, otra vez más, los científicos van a decir que hay lenguajes más antiguos que el hebreo. Digo yo que no es verdad. Otra vez más, yo les voy a dar la prueba de esto. ¿Cómo, por ejemplo, de dónde se derive el alfabeto? La palabra alfabeto proviene de dos palabras, o mejor dicho, dos letras. La A y la B. Pero no de la A española ni la B española, sino la A hebraica y la B hebraica. ¿Ok? Esto es la A hebraica. Que se llama Aleph, alfa. Y esto es la B hebraica. La B. Aleph, bet. Alfa, beto. El primer lenguaje en el universo que tiene un alfabeto fonético. Muy importante eso. Ahora, hay otros lenguajes bien antiguos. Entre, por ejemplo, los sumerios. O los chinos. O la India. El lenguaje antiguo de India se llama sánscrito. ¿Ok? Y Egipto, donde tienen lo que se llama jeroglíficos. Pero, ¿sabe qué? Todo ese lenguaje, aunque antiguos, así como el hebreo, no tienen alfabetos fonéticos. Los alfabetos de aquellos antiguos lenguajes no son letras fonéticas, sino pictogramas o logogramas. Logogramas. ¿Qué es mejor decir? ¿Pictograma o...? Pictografía. Pictografía, pictograma. Logografía es lo mismo. Ok. Logogramas. Son cuadros, son dibujos. Son pictogramas. Ok. Son representaciones de artículos o artefactos. Ok. Artefactos. Pero no son letras fonéticas. De las letras egipcias no se puede... Bueno. Todos los lenguajes antiguos tienen su evolución. Comenzaron como pictogramas y los pictogramas llegaron a tener su valor fonético. Pero el hebreo nunca era un pictograma. El hebreo siempre ha sido letras fonéticas más nada. En el lenguaje hebreo no hay pictogramas, no hay logogramas. Ok. Ahora. ¿Qué creo yo? Y déjame decir esto. Hasta la fecha los chinos no tienen alfabeto fonético. Tú para aprender cómo escribir chino, sea cantonese... ¿Cómo se dice? Cantonesa. Cantonesa. Mandarín. O mandarín. Para aprender cómo escribir en el lenguaje de China, tienes que aprender símbolos. Pictogramas. No puedes pronunciar las palabras de una manera fonética. Es imposible. En China hasta la fecha. ¿Ok? Y la misma cosa de Egipto, de India, el sánscrito, sánscrito, en sumerio, es la misma cosa. Ahora. Los egipcios sí convirtieron sus logogramas en letras fonéticas. Esa es verdad. Los sumerios tuvieron que adoptar el alfabeto. ¿De dónde? Del hebreo. Así que los sumerios adoptaron el alfabeto fonético de los hebreos. Los indios, maya, azteca e inca también tenían escrituras no fonéticas. Logogramas solamente. ¿Qué pasó? Esto es mi... Ahora estoy dando mi criterio porque yo no soy antropólogo, ni científico. Ni quisiera ser un científico. Pero es más fácil al aprender estas cosas, estudiar un poquito. No he profundizado este asunto de los lenguajes. Pero a mí parecer, me parece, que lo que pasó es que todo el mundo hablaba un solo lenguaje. ¿Ok? Y cuando Dios condenó al mundo en la torre de Babel, Génesis capítulo 11, recibieron de Dios nuevos lenguajes sin conocer el alfabeto hebraico que estaban hablando anteriormente. Se encontraron en todo el mundo, menos una minoría de la población que seguían hablando a el hebreo. Pero la mayoría de las personas en el mundo, en la torre de Babel, se encontraron habiendo recibido de Dios un nuevo lenguaje sin haber recibido un alfabeto. Entonces, estos aquí estaban hablando chino. Y estos otros estaban hablando hindúes. Y estos otros estaban hablando egipcio. Egipto. Y estos otros estaban hablando otro lenguaje. Y no podían comunicarse de una manera escrita porque no tenían alfabeto. El alfabeto era de hebreo. Los que hablaban hebreo seguían utilizando el alfabeto. Por eso Job es el primer libro escrito. Después de diluvio, después de la torre de Babel, el primer libro escrito. ¿Ok? ¿Qué pasa? Los otros lenguajes no tienen alfabeto. Entonces, ¿qué hacen para poder comunicarse? Dibujan pictogramas. Heroglífico. Heroglífico. Esa es una letra egipcia. Heroglífico. Heroglífico. ¿Ok? Pero, ¿cómo llegaron a tener una letra así, pareciendo un pájaro? ¿Ok? Porque después de haber salido de la torre de Babel, tenían que comunicarse, y para poder comunicarse, tenían que dibujar. Y los alfabetos de los lenguajes más antiguos, ¿son qué? De pictogramas más nada. Entonces, el libro más antiguo en el mundo, es el libro de Job. ¿Ok? A partir del diluvio, los nuevos lenguajes no tuvieron alfabetos, tenían que comunicarse con logogramas. Y Génesis y Job, los libros más antiguos, fueron escritos sin logogramas. No hay pictogramas en el libro de Job. Es el alfabeto hebraico. ¿Ok? Entonces, el alfabeto más antiguo, el lenguaje más antiguo, y el libro más antiguo, todo tiene que ver con qué? Hebreo. Ahora, yo les voy a dar cinco evidencias de que Job es el único libro insignia, destacado, relevante, importante, y significante en la historia de la literatura. ¿Ok? Y el libro más antiguo. ¿Ok? Cinco pruebas, cinco evidencias del libro de Job. Y Job, por supuesto, es de esa zona, Mesopotamia, la primera civilización humana. ¿Ok? Uno, ya como mencionamos, el único escrito en un alfabeto que no fue compuesto de pictogramas o logogramas es el libro de Job. ¿Ok? Todos los otros mencionados, el campesino, el ecuente, el tope de Gilgamesh, el libro de los muertos, fueron todos escritos en lenguajes de pictogramas. ¿Ok? Estúdialo, búscalo ahí en la internet. Número dos, los otros escritos o escrituras antiguas carecen de información profética. El libro de Job está lleno, lleno de información profética, profecías. Pero, los otros escritos antiguos no tienen información profética. Número tres, los otros libros antiguos carecen de información científica. El libro de Job está lleno de información científica que hasta la fecha concuerda con la ciencia verdadera moderna de hoy en día. ¿Ok? Concuerda perfectamente. No hay nada en el libro de Job que está en desacuerdo con la ciencia moderna. A menos que sea ciencia verdadera. Sabemos que hay ciencia fácilmente llamada así. ¿Ok? Hoy en día como la evolución y todo eso que está basada no en los hechos y en la realidad sino basada en la fantasía de los científicos. Cuatro. Los otros libros antiguos son registros y no son historias. El libro de Job no es un registro, no es un archivo, no es un documento un documento político. o civil. ¿Ok? El libro de Job es una verdadera historia de lo que sucedió con un hombre. ¿Ok? Los otros carecen de historia, de trama narrativa, de desarrollo dramático. No tienen esas cosas. y cinco. Los otros antiguos libros carecen de de propósito, de propósito moral. ¿Ok? Como por ejemplo el libro de Job trata del tema porque sufren los justos. es un tema, un propósito. El libro fue escrito con un propósito y tiene un propósito moral. ¿Ok? Ahora mira por favor en su atlas bíblico, mira página nueve. Job es de la tierra de de no, de Us. ¿Ok? Job 1,1. Mira Job 1,1. Vamos a ir al libro de Job. ¿Ok? Siendo el libro más antiguo, si vamos a estudiar la civilización, la primera civilización, tenemos que ir a la palabra de Job, el libro de Job. Job 1,1. Hubo un varón en tierra de Us llamado Job. Ahora, la tierra de Us, página nueve, mira ahí lo que se llama el mar muerto. ¿Ok? Toda esa zona anteriormente era la tierra de Us. ¿Ok? Ahora, creo que Job, mira, mira por favor, mira por favor, página 8, página 8, ahí tiene Canaan, Ul, y también arriba de Ul es la palabra Us. Entonces, la tierra de Us es básicamente esta zona por acá. ¿Ok? Incluye a Jerusalén, aunque Jerusalén no existía en aquel entonces. ¿Ok? esta es la tierra de Us. Yo creo que Job fue el nieto, el bisnieto de Noé. No importa si fue el nieto o el bisnieto, eso no importa. Pero estoy seguro que en la memoria de los seres humanos en aquellos tiempos estaba el diluvio en su memoria. Mira Job 12.15 12.15 Y aquí él detendrá las aguas y se secarán. Él las enviará y destruirán la tierra. ¿Cuándo sucedió eso? En el diluvio. ¿Ok? Mira 28.9 28.9 En el pedernal puso su mano y trastornó los montes de raíz. ¿Cuándo sucedió eso? En el diluvio. ¿Ok? Mira 14.18 capítulo 14 versículo 18. Y ciertamente el monte que cae desfallece y las peñas son traspasadas de su lugar en el diluvio. Mira 8.8 Job capítulo 8 versículo 8. Porque pregunta ahora a la edad pasada ¿Dónde? La edad ¿Cuándo? La edad pasada y desponte para inquirir de sus padres de ellos. porque nosotros somos desde ayer no sabemos si en nuestros días sobre la tierra como sombra no te enseñarán ellos te dirán y de su corazón sacarán estas palabras? ¿El junco crece sin sieno? ¿Crece el prado sin agua? ¿De qué está hablando Job aquí? De la edad pasada. ¿Ok? Mira capítulo 9 versículo 5 9 5 Que arranca los montes con su furor y no conocen quien los trastornó 6 Que remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas Que manda al sol y no sale a las estrellas sella ¿Ok? Está hablando de un diluvio Mira 22 15 22 15 La destrucción de la tierra ¿Quieres tú guardar la senda antigua que pisaron los varones perversos? ¿Ok? ¿De qué está hablando? De la edad pasada Mira 28 4 28 4 Dios destruyó la tierra por la maldad de la edad pasada 28 4 Sale el río junto al morador y las aguas sin pie más altas que el hombre se fueron Entonces las aguas por toda la tierra llegaron más alto que el hombre para que se perciera todo ¿Ok? Entonces Job en su libro menciona el diluvio que todavía quedaba en la memoria en la mente colectiva de la humanidad ¿Ok? Ahora los científicos no son capaces de explicar cómo de una manera repentina la civilización rompió para existir no pueden explicar cómo la civilización surgió de repente pero hay leyendas hay leyendas hay leyendas en todos lados de la tierra en todas culturas de la tierra ¿Ok? Por ejemplo y estas leyendas todos concuerdan unánimes sobre o o o o o o o casi unánimes en los detalles de este diluvio de Noé que se encuentra en la Biblia ¿Ok? En este en este paradigma tenemos la destrucción por agua Dios enojado Dios dio un aviso previo los humanos fueron preservados y también los animales donde en un vehículo de preservación tenemos Australia entre el pueblo Cornay que tienen una leyenda del diluvio y concuerda en cuatro de los seis puntos destrucción por agua Dios enojado previo aviso humanos preservados animales preservados y un vehículo de preservación en Cuba también entre los tallinos tenían esa leyenda ¿De dónde usted sacó eso? Que yo soy cubano no lo sé Es una leyenda entre los tallinos Babilonia el relato de Berroso el cadeo cinco de los seis detalles concuerda con la Biblia también Babilonia epopeya de Hidgamesh concuerda en seis de seis cien por ciento de acuerdo con la Biblia una leyenda Babilonia Bolivia entre el pueblo chiriguano cinco de los seis detalles hay concordancia con la Biblia Canadá entre los indios crey hay cinco de seis detalles en concordancia con la Biblia en Canadá entre los indios montaneales seis detalles hasta el vehículo el arca y un dios enojado destrucción por agua un previo aviso ok humanos preservados animales preservados en China cinco de seis en Cuba entre el pueblo taíno en África entre el pueblo Masai seis de seis cien por ciento concordancia con la Biblia ok en Egipto el libro de los muertos tiene cinco de seis detalles completamente concordándose con la Biblia en Fiji ok el pueblo ok una tribu Fiji es una isla en el Pacífico en el Pacífico Polinésica exactamente ok Polinésia francesa los pueblos de Reitea ellos concuerdan en cinco detalles de Cens Grecia el relato de Luciano Goiana ok concuerdan con la Biblia Islandia los mitos de Eda ok hay concordancia con la Biblia India las islas alemanes cuatro de seis en India los pueblos Adivasi y Bihar cinco de seis India Persia el libro de Senda Vesta de Zoroastrianismo ok hay concordancia con la Biblia Italia Malasia México entre las tribus de México hay concordancia Nueva Zelanda entre los Maori una tribu famosa ok ellos tienen una leyenda una mita de un mito de 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 en Perú entre el pueblo Guaruchili ok en Rusia todos lados del mundo en todos continentes hay pueblos que han preservado esta historia que se encuentra en la Biblia detallada ok Norteamérica entre los indios de Alaska los pápagos en Hawaii una isla completamente aislada tú sabes que la tierra más aislada en el mundo es son las islas de Hawaii de los Estados Unidos aislada completamente ellos tienen una leyenda estoy seguro que Moisés fue a Hawaii para decirle para contarles del 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 de Noé donde recibieron esta información que dice en la isla de Pascua debe haber una leyenda entre ese pueblo también debe haber como es posible esto es posible porque está en la mente la mente colectiva de la humanidad Moisés no llegó a todos estos lugares para decirles de un deluvio para nada Moisés estaba ahí en Sinaí en Egipto en Palestina nunca llegó a Hawaii ni las islas de la Pascua ni China ni Alaska ni India ni Australia ok en Vietnam tiene leyendas estos en Gales que está en Inglaterra también tiene cuatro de los seis detalles del diluvio registrado en sus leyendas ok ahora vamos a Génesis 6 vamos a ver este diluvio de nuevo Génesis 6 ok ahora vamos a Génesis 6 vamos a ver este diluvio de nuevo Génesis 6 la Biblia la Biblia nunca falla nunca falla creo no lo creo nunca falla 6 14 hazte un arca de madera de cedro dice dice Dios a Noé harás apartamientos en el arca y en betunarla haz por de dentro y por de fuera con betun ok de esta manera la harás de 300 codos la longura del arca y de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura una ventana harás al arca y un codo la acabarás de la parte de arriba y la puerta del arca pondrás a su lado de suelos bajos segundos y terceros le harás el arca es un parco flotante con cámaras y cuartitos y habitaciones Noé no va a navegar a ningún lado él va a flotar el arca está hecho de madera de cedro se menciona madera y betun pero no hay ninguna mención de clavos ni de metal de hierro ni de acero ni nada ok betun por supuesto es una material compuesto de carbono y hidrógeno ok que se encuentra en la naturaleza y es una material para sellar para sellar el arca ok y esto responde a las dudas de los científicos de los eruditos que dudan que un barco de madera podía ser tan grande y no hundirse pero la biblia acaba con ese argumento porque el betun es idóneo para poder sellar el arca para que no se rompa para que no se hunde en agua ok 300 codos la longura del arca y de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura ahora los científicos dicen que hay dos razones por las cuales el arca no podía salvar a los animales número uno porque eran muy pequeños y número dos porque los animales eran desmaciados pero eso no puede ser no puede ser que eran muy pequeños ok los mismos científicos muy raras veces saben el tamaño exacto del arca como vimos aquí como Dios da acá y es registrado en la biblia también los eruditos muchas veces cuestionen las escrituras y la exactitud de la biblia ok por ejemplo tengo aquí unos comentarios exploremos a génesis latinoamericana de estudios teológicos dicen página 21 hasta aquí llegan las indicaciones de las escrituras se ha desperdiciado mucha ingenuidad ingenuidad innecesaria para calcular el espacio exacto del arca de su disposición interior y de las estancias que contenía para las diversas especies de animales que existían entonces tales cálculos son básicamente poco fidedignos y esto es un libro un comentario sobre la biblia hecha por la facultad latinoamericana de estudios teológicos son cristianos y dicen que los cálculos el tamaño del arca dado aquí en la biblia es poco fidedigno porque no podemos calcular el espacio exacto en el arca ni saber el número exacto de especies que habían de ser alojados en su refugio las escrituras que nos presentan la historia del reino de Dios nunca gratifica este tipo de investigación tan ociosa e insensata son cristianos están diciendo esta cosa que la biblia no es fidedigna que no importa que no vale la pena hacer estas calculaciones si vale la pena con todo el mundo diciendo que es una leyenda que es un mito que es un un cuento de hadas mira ok otro 80 página 80 el lenguaje esto está escrito en inglés pero lo produzco el lenguaje que relaciona con el catástrofe es lo de una leyenda antigua dando descripción de un evento prehistórico debe ser juzgado así es una mera leyenda prehistórico no no prehistórico tenemos la historia aquí en nuestra biblia amén debe debemos conceder conceder lugar para ambos la exageración poética de la descripción y también la influencia de tradiciones orales durante muchas generaciones la biblia no da una registra precisa de los eventos del esto es un comentario bíblico pero poniendo duda aquí acomodando los criterios de los científicos y eruditos modernos que no creen ni en la biblia ni en el arco de noé estamos embarcados ellos ellos pero la cristiandad moderna está completa estamos en la odisea como he dicho muchas veces cuando la biblia habla habla de una manera precisa exacta y científica y no mezcla no mezcla palabras no hay vacilación ninguna en la biblia ahora un codo según el diccionario de real académica española es el parte posterior y prominente de la articulación del brazo con el antebrazo medida lineal que se tomó de la distancia que medía desde el codo a la extremidad de la mano de aquí para acá un codo básicamente 18 pulgadas y si tomamos en cuenta el codo real que había de los gigantes que andaban por la tierra en aquel entonces debe ser más que 18 pulgadas si el codo equivale a 18 pulgadas las dimensiones del arca eran 450 pies de longitud 75 pies de anchura y 45 pies de altura si usamos si usamos el codo real tenemos 562 pies de longitud 94 pies de anchura y 56 pies de altura sería el barco más grande que haya visto jamás en la historia de la humanidad hasta el siglo 20 antes del siglo 20 era el barco más grande que ha existido ahora en el siglo 20 si tenemos ahora barco más grande que el arca de noé pero antes del siglo 20 no había barco más grande que el arca de noé ok ahora dice la biblia una ventana harás al arca y un codo la acabarás de la parte de arriba la ventana se hacía alrededor de la parte de arriba del arca ok se podía abrir la ventana por medio de sus puertas corredadores corredaderas esto último punto es una suposición pero es lógico tomando en cuenta la violencia del agua y sus olas grandes y profundas en el diluvio la capacidad o volumen de la arca era 2 millones 531 mil 250 de pies cúbicos ok vamos a decir 2.5 millones de pies cúbicos veremos que esta capacidad es más que suficiente para aguantar los animales todos la puerta del arca dice Dios la puerta del arca pondrás a su lado de suelos bajos segundos y terceros le harás hay dos hay tres plantas tres niveles el arca parece la construcción del templo de Ezequiel en Ezequiel 42 y nos recuerda de las tres divisiones del tabernáculo las tres divisiones de palestina las tres divisiones de los cielos y las tres divisiones del hombre el hombre tripartito cuerpo alma y espíritu Vladimir Roskivisky un científico ruso vio el barco que hicieron volando sobre los montes de Armenia en 1942 vio el barco en los montes de Armenia la descripción que él contó es de un buque grande estaba trampeando trampeado en el hielo trampeado 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 en el hielo ¿cómo atrapado? trampeado trampeado en el hielo 14.000 metros arriba en el monte Arara en el monte de Armenia Marco Polo el famoso explorador italiano que fue a China en el año 1269 declaró que vio el arca en Armenia y otro historiador Gemegi en 1649 declaró que la ciudad más vieja que existe en el mundo se llama Nachivan que está ahí en Armenia y proviene de dos palabras Nachivan proviene de dos palabras Nach que quiere decir barco y Chivan parado el barco parado ¿dónde? en el pueblo más antiguo tú sabes que hay algo muy interesante acabo de leer el otro día yo no tengo la información aquí presente el otro día yo leí en la internet que descubrieron el pueblo la cultura más antigua en la historia del mundo dicen que es mil años más antiguo que la cultura de Babilonia de Mesopotamia ¿y dónde lo encontraron? lo encontraron en Armenia donde estaba el arca a los pies del monte de Armenia el monte de Arradá la cultura más antigua debe ser la ciudad que hizo noé y sus hijos no está en Turquía en Turquía en Turquía eso está cerca de Moldavia ¿no? sí ¿cuál está cerca de Moldavia? ¿Moldavia? no, yo creo que no está cerca de Armenia es donde está aquí está aquí el monte de Armenia descubrieron esta cultura que estaba diciendo ahora mismo se encontraba aquí ok esto es Turquía aquí esto es Siria esto es Irak ok limita con Rusia al lado asiático sí está pegado al mar negro ok ahora vamos a continuar el arca de Nueva la semana siguiente la semana que viene la semana que viene yo les voy a contar sobre 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 este pueblo que encontré yo en la internet ok la cultura más antigua y que milagros que casi no sacan reportaje el arca es como algo como eso nunca sacan reportaje de eso no le conviene no le conviene porque salen otras cosas en la televisión porque ahí son comunistas no van a decir nada no van a decir nada porque es una verdad biblia da en la boca porque eso no concuerda con sus criterios cuántas cosas que hay que son escondidas exactamente no hablan de esto no ok otra pregunta ok ahora chonero 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 chonero